Que onda chavos, en esta ocasión les traigo una caja de válvulas de la 727 que es una Dodge Ram de 3 cambios, diésel, nosotros la conocemos como Torfly 8, esta caja de válvulas es viejísima, ok la voy a desarmar en frente de ustedes y les voy a enseñar donde es donde van las postas y que es lo que deben de cuidar y como la deben de desarmar entonces, manos a la obra esta transmisión lleva una bandeja un poquito honda por eso el filtro se mira más despegado de aquí aquí debe de tener un spacer, algo para que lo levante un poquito más y agarre más aceite, que el filtro quede debajo del aceite si no tuviera ese, el filtro quedará más abajo habría que cambiar una bandeja más pequeña, pero está mejor la bandeja gruesa porque le cae más aceite y tiene más enfriamiento y la transmisión es lo que debemos de cuidar, el enfriamiento, si no hay enfriamiento es más probable que se queme la transmisión estos tres tornillos son de una sola medida y aquí está el spacer todo este metal que tiene aquí, por culpa de la turbina fue lo que se echó a perder en esta transmisión esta transmisión ya no caminaba ni para atrás ni para adelante así llegó, desarmé la transmisión, hice un video y lo subí, de hecho subí nada más parece que una parte estoy, acabo de hacer una página una página en patreon.com ahí estoy subiendo un poquito más de contenido si me gustan seguir ahí se los agradecería también estoy procurando contestar a la mayoría de mensajes que le llegan pero a mí me cuesta un poquito de trabajo deben de tener mucho cuidado con las postas en este tipo de caja de válvulas pongan atención no pierdan detalle este tornillo es un poquito más cortito que los demás o son iguales, todos estos son iguales tiene años que no miran una caja de válvulas de estas la mayoría de tornillos son más largos pero estas pues están sobre todo son iguales ok, la parte de abajo la dejan ahí y nada más levantan esta sola pieza esta sola pieza por abajo tiene tornillos se debe de levantar con todo el plato y la de abajo no la mueven porque tiene postas este plato también tiene postas entonces antes de desarmar este vamos a marcar las postas de esta para que no pierdan detalle de donde van ok, por lo regular como yo les he enseñado varias veces por lo regular yo antes de quitar la posta le marco con una tremenda X en donde es donde va la posta y luego ya la quito entonces marcan, esta lleva una con esta es la dos lleva una grandota 3 4 5 6 no se me vaya a perder el tamaño de estas postas si se les llega a perder una son las mismas de la transmisión de la Chevrolet la 4, la 60 esta es un poquito más grande entonces tiene 2, 4, 6 y esta que está aquí son 7 entonces esta si la pueden voltear no hay ningún problema nada más chequen que no se les vaya a caer ninguna posta por si no la vieron miran de donde sale y la marcan en esta como les digo si la pueden voltear hay unas que otras pueden voltear porque tienen pasadores aquí en las válvulas y los pasadores salen sale el pasador cuando estén lavando se va a caer la la posta o la válvula perdón aquí está esta es la caja de válvulas yo no le quito esto no le quito nada de esto no le quito nada de esto pues cuando la lavo ya me voy viendo las válvulas y están despegadas si hay una válvula que esté pegada la quito la limpio y la vuelvo a instalar pero es raro que saquemos las válvulas por lo regular siempre las válvulas están buenas siempre vienen bien cuando vienen pegadas las cambiamos solamente que sepamos que hay una que se daña es cuando la vamos a a desarmar para hacer el update que tiene que hacer ahora esta también lleva postas no pierdan detalle todos estos tornillos los pueden poner juntos también para que no se les ocurra hay una de estas que lleva dos postas una de fierro una de plástico hay unas que nada más la traen las dos de plástico yo recomiendo las de plástico porque esas no se no dañan el plato el filtro este deben de tener cuidado esto viene en el kit todo este mugrero de lo que suelto la la turbina cuando estaba dañada y vamos a ver las postas hay una que lleva una hay una que lleva dos hay una que lleva una hay una de plástico y una de fierro hay una que lleva dos de plástico pero en mi caso pueden usarlas de plástico no hay ningún problema si vienen de fierro pues se las dejan esta nada más tiene una que viene siendo esta que está aquí y esta que va acá hay una transmisión de estas esta no es la cap hay una que es la cap esta nada más es este regular entonces eso ayuda mucho para las para el corteo de las postas esta posta es igual del mismo tamaño que las demás entonces si la pueden revolver no pasa nada pero lo pueden dejar donde quieran aquí es donde las lavo nosotros este líquido le llamamos primero lavo y luego checo las válvulas que no estén pegadas esta si la pueden lavar con confianza esta no se le cae nada hay una de las de nissan este las de mitsubishi coyotas todas esas si son las que deben tener mucho cuidado porque no se les cae por todo voy a soplatear a ver si no se ensucia el el lente de la cámara el LX2 ya hace falta que lo cambie ven como se está dando vueltas se está reciclando el solo ya es momento de empezarlo a cambiar pero duro bastante tiene mucha fuerza todavía este químico se llama nosotros aquí lo conocemos como barzol es flamable pero no es igual que la gasolina no les recomiendo que usen gasolina la gasolina es muy peligrosa si hay alguna válvula pegada aquí voy a tratar de despegarla les voy a enseñar como la hacemos para despegarla donde la gasolina para esa es la que se llevó a bien o si no sabe dame un segundo esto se viene las cerdas un poquito más gruesas entonces le puedo meter un poquito más adentro donde tenga un poquito de rebado donde se le haya metido la gasolina nos lo vamos con una batita es una de las cosas que pero los problemas que tengo cuando estoy haciendo este los videos llega una persona luego llega otra llega otra y me me desconcentran ok voy a sopletear la voy a poner aquí en la mesa de este lado ahorita se las enseño voy a ver si puedo la la